Bueno, lo prometido de deuda es un placer estar con todos ustedes, que bueno, voy a comenzar a saludarlos uno por uno, espero que también se empiecen a conectar con nosotros, un abrazo también para Luis que ya se conecta con nosotros, lo mismo que para Jackson que ya está ahí, voy a saludarte, ya son aquí, te doy el saludito, para mí que también un abrazo gigante, está Andrés, también lo veo por ahí, también está, bueno, empiezan a aparecer bastante personas, qué lindo, poderme conectar con todos ustedes muchachos, poder compartir con ustedes, y este es un nuevo espacio que vamos a abrir para que conversemos, para que conozcamos cosas del fútbol, cosas del deporte, situaciones que se han vivido en diferentes partes, David te mando un abrazo, y voy con mi primer invitado de una vez, aquí está el invitado, nos metemos de lleno para que conversemos de una vez con el hombre, aquí está mi pana, vamos atrás ahí con el hombre, en un instante, para que ustedes también comiencen a alistar sus preguntas, Galitos, un placer saludarte, hermano. Gatico, buenas noches, un saludo, el placer es mío, gracias por la invitación, ¿cómo vamos? Bien, papá, ¿usted dónde anda? Río Negro. Madre mía, ¿está haciendo frío? Sí, siempre, siempre está haciendo un poquitico, pero sabroso, manejable. Manejable la vaina, ¿no? Sabrosito, sabrosito. ¿Cómo va la familia, Carlitos? ¿Cómo estás pasando la pandemia? Excelente, excelente, aquí, con mi esposa, mi hijo, y tranquilo, tranquilo, ¿no? Porque sabemos todo lo que está pasando, lo que se está viviendo. Sí. Pero bueno, sabemos de que es por nuestra salud y por el bien de todos, ¿no? Hay que cuidar, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Y para entrenar, cómo haces? Desde aquí en la casa, la verdad, me toca en el parqueadero, seguir las instrucciones que nos hace el profesor día a día. Y bueno, cuando hay espacio también de poder salir a correr, pues eso. Pero es complicado porque a veces nos toca hacer trabajo y tenemos que caer al piso. Así tengo una colchoneta, eso de ciencia. Pega. Cemento. Cemento, claro. Claro. Cemento. Pero es que mira, uno habla con los jugadores de campo, de cualquier posición diferente del arquero, y pues digamos que ellos en el apartamento donde se encuentren pueden armar formas de hacer circuitos. Es que un arquero es de atajada, un arquero es de... ¿Cómo vas a perder esa habilidad? Nos toca ir arriba, ir abajo, a un lado o al otro, caer, levantarse, tragos de reacción y todas esas cosas. Pero bueno, ahí nos vamos acomodando también. Lo importante también es estar en forma y el día que seguramente se tenga la posibilidad nuevamente de poder volver a una cancha, pues imagino yo la felicidad de todos. Si te dicen que hay que volver en 15 días, finalizando mayo, ¿qué pensarías? Lo pensaría, porque créeme que de todas maneras, tú sabes que hay que tener unos protocolos bastante grandes, bastante altos. De todas maneras, yo creo que nosotros extrañamos el fútbol, yo creo que no solamente nosotros que lo jugamos, sino mucha gente, no solamente la gente también que vive esto, y ustedes como periodistas también, yo creo que estar en un camerino y todas estas cosas. Pero si no hay seguridad y de que todo esté bien, yo creo que es muy difícil, es muy difícil porque estar reunidos nuevamente, y seguramente, pues yo te digo que lo pensaría, lo pensaría, lo pensaría. Sí, claro, cualquiera. Me está escribiendo un seguidor y me dice, gato, te ha crecido a la frente. No solo a la frente, papá, hay otras cositas bien bacanas que han ido. Es como sabes, como conmigo es con la joda, conmigo es diferente para romper esquemas, Carlitos. Carlitos, llegaron a un acuerdo con Río Negro, te están pagando, pararon salario, ¿qué hicieron allá? Bueno, bueno, la verdad, pues tú sabes que yo hoy todavía pertenezco a la América de Cali. Ah, ya. Yo todavía pertenezco a la América y se reunieron prácticamente entre presidentes y acordaron todo. Pues obviamente también América me paga una parte de mi salario todavía. Y pues con Río Negro también arreglé la situación, ¿sí me entiendes? Obviamente yo todavía, yo me quedaban seis meses en pasto, pero bueno, se dio la posibilidad de venir a Río Negro y ajá, y acá estamos. Eso entre presidentes, eso entienden más fáciles. Eso lo cual, eso lo cual es entre ellos. ¿Y cuánto tiempo te quedas con América? Me quedo hasta diciembre. Hasta diciembre. Y ya diciembre quedas con el pase. Sí, ahí diciembre quedo libre. ¿Y crees que vas a quedar libre o crees que América va a hacer algún negocio con vos? No, yo la verdad pues sigo haciendo mi trabajo. Seguramente si las cosas salen de la misma manera, seguramente América mirará qué va a hacer conmigo. ¿Sí me entiendes? Porque tú sabes que cuando a uno las cosas le salen bien o algo, salen muchas posibilidades. Sí. Y muchas cosas. Entonces esa decisión pues, en el caso que se llegara a dar o algo, pues eso ya depende de América. En cualquier evento, en cualquier negociación, en cualquier renovación o algo. Pero ahí vamos, estamos bien. ¿Lo metemos a la candela de una vez? Hermano, hágale, hágale. Vamos, vamos de una vez. Esto es así. Hablemos primero del descenso. ¿Cómo se logra ascender? ¿Cómo fue ese momento con Hernán Torres, con ese grupo? No, mira que eso fue algo bonito. Algo bonito y es una experiencia, la verdad que, uff, muy bonita porque lloramos, sufrimos, reímos de todo. Porque cuando se llega a la posibilidad de que llegue el profesor Hernán Torres, un técnico con tanto recorrido, un técnico con mucho carácter, además un técnico ganador. No solamente uno como jugador, sino todo el hincha. Yo creo que cuando la llegada del profesor hubo mucha ilusión de que esta vez sí se iba a conseguir el ascenso. Se trabajó, se trabajó, se trabajó, se consiguió, no fue fácil, pero se consiguió, pero no fue fácil porque yo me acuerdo mucho y eso no lo puedo olvidar. Porque cuando ya fue el tema de los parangulares que perdimos el primer partido en Armenia, eso fue, la carta donde eso fue, Dios mío, había que buscar un hueco y enterrarse. Y yo que cometí el penal, ni me digan. Pero bien, eso fue muy bonito, bacán. Y arrancar perdiendo con penal incluido. No, y faltando dos minutos. Faltando dos minutos y todos los ojos encima. Todos los ojos encima. Y a quien dio con ese equipazo que tenía. Dios mío, Dios mío bendito. Pero bueno, afortunadamente las cosas, las cosas se dieron. Fue un momento difícil, pero bueno, afortunadamente se dieron. Se dieron, todo se nos dio, todo se nos dio, porque después de que, me acuerdo que quien Dios también iba ganando en Cartagena. Y ahí ya, nosotros estábamos hasta concentrados y todo el mundo en ese hotel, todo el mundo ya cae bajo, triste, llorando. Qué embarrada, qué cagada, cuando era de la nada, Cartagena nos dio vida. Y bueno, aprovechamos eso y chao, lindo. Llegó ese último partido, ese último partido, un momento contra Metilo por Wim. Partido inolvidable, un momento inolvidable. Pero mirá que, sin embargo, yo hablaba con Massiri en estos días por acá en vivo. Y Massiri me decía, bueno, Massiri vivió la época grande, ¿no? Entonces Massiri me decía que un equipo como América no podía celebrar un ascenso. Pero yo le decía a Massiri, la garganta estaba tan apretada y hay que celebrar todo. ¿O no? Todo, claro, no, todo, todo. Por ejemplo, esa presión que tenía uno, esa presión que tenía uno de poder llegar a un equipo como América y saber todo lo que se estaba viviendo. Todo ese tiempo de que no se había podido conseguir el ascenso. Y haberlo conseguido, yo creo que eso para uno era gratificante, ¿sí me entiendes? Porque, bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo que en América todo el mundo quiere jugar. Todo el mundo quiere ir a jugar. Pero, yo me acuerdo que mucha gente cuando estábamos en la V, mucha gente, no. Le acaba el cuerpito a la América, ¿no? No, 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 pero, 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 bueno, de todas maneras, a mí también cuando me tocó la posibilidad, yo de hecho estaba en el Medellín. En el Medellín me prestaron cuando la posibilidad de América, uno dice América, Dios mío, pero en la V y ese equipo jodido y esto. Bueno, asumamos la responsabilidad y yo creo que, yo creo que eso es una de las mejores decisiones también que he tomado en mi vida. Ah, pero ustedes se dieron cuenta que hubo jugadores de corazón rojo, de hueso rojo, que le fueron sacando el cuerpo a la América a la V. No, no, mucha, hombre, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente que a la V, la V no es fácil. Que a la V no es fácil. Eso no es fácil, ir a jugar allá a Valle del Par, Dios mío, bendito, ¿no? Y con todo el respeto de las regiones y ciudades y departamentos, a veces canchas donde uno no puede ni parar un balón ni nada. Esas canchas sintéticas que le tocaban a uno a veces que, Dios mío, 10 años sin arreglarlas ni nada. Pero, bueno, yo creo que cuando uno tiene un objetivo claro se sobrepone a todas estas cosas. Ustedes llegan al momento del partido. Estaban concentrados. ¿Cómo se vivía esa concentración? Estoy hablando del mismo día del juego, que era el definitivo de subir o no subir. ¿Cómo se vivía esa concentración antes de llegar al estadio? Nadie comía. Ah, nadie comía. Nadie comía, nadie comía, nadie dormía. Bendito, esperando la hora, esperando la hora del partido. Me acuerdo tanto que hizo un sol tan hijo de madre ese día. Sí, 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 sí. Y ese desespero. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, todo el mundo con ese desespero, con esa ansiedad. Aparte, motivante. Y uno motivado porque, bueno, esta es la posibilidad que tenemos. Darle alegría nuevamente a la hinchada que se la merece después de tantos años. Esperando ese momento. Y, por otro lado, tristeza, porque la barra, Barón Rojo, la suspendieron, la suspendieron y no podían. Y esa barra, o sea, mal o bien, siempre apoyaban y siempre empujaban. Y yo creo que en ese partido sí que lo íbamos a necesitar. Sí que lo íbamos a necesitar. Sí que lo íbamos a necesitar. Y todo eso se extrañaba y uno, bueno, pues, de hecho, hablamos, hablamos, se habló de eso en el Camerino. Me acuerdo con el Tecla, con Camilo, con Diego, todo eso que cada vez que se hiciera un gol o algo, como Martínez, fuéramos hacia allá a celebrar y a dedicárselos a ellos. Que aunque no estuvieran ahí en el estadio, sus corazones y su alma así estaban. Y entonces, eso fue un momento muy bonito para todos. La verdad que lo que se vivió ese día, antes de ese partido, fue extraordinario. Mucha ansiedad, de todo. Ansiedad, nerviosismo, cagazo, de todo, de todo. De todo, de todo, de todo. De todo. Imagínate, nosotros nos hubiésemos quedado ahí, en nuestra casa. ¿Cuándo salimos? No, ¿cuándo salimos de ahí? Si en la A veces perdíamos y teníamos que demorar tres horas, tres, cuatro horas, ya estamos en la A. Ay, no, no, no. Verí, y llega el primero. ¿El primero fue del Tecla o fue de...? El primero fue de Tecla. ¿De Tecla? De Tecla, creo que un centro de lucumila, baja de pecho, engancha y ¡pum! Tenga. Tenga, al palo arriba. Y eso, dele, y eso, dele. Ahí nos empataron. ¿Los empataron, hermano? Nos empataron con un autogol. Y, hermano, y ahí eso, paquero, eso sí. Entonces, ese desespero, esa angustia. Y eso era, dele, vamos, 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 vamos. Y bueno, hasta que, afortunadamente, pues, llegó ese gol y esa jugada de penalti. Y Borja, pues, lo pudo hacer. Y bueno, chao, de ahí para allá apretar. No, pero vení, hay una última jugada donde todo el mundo cayó en churrito. Ah, a la última jugada. No, a la última jugada. Que estaba anulada, que estaba anulada ya, ¿no? Pero vos hizo una atajada. Hizo una atajada. Después de que yo la tapo, ahí la anulan porque se me vino el delantero. Pero si eso hubiese sido, si se me hubiese ido, hubiese sido gol. ¡Papá! Ya, después de que yo la agarro, que el delantero me da eso. Pero eso fue un presente porque eso fue una de las últimas jugadas. Me acuerdo tanto que el estadio estaba rojo, pues, solo faltaba sur. Pero en ese momentico, todo el mundo quedó en silencio. Sí, 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 sí. Todo el mundo creó que había entrado, pero bueno, ahí estaban estas medio manos, ahí. Pero es que vení, pero es que vos tuviste unas atajadas de una cosa, de una vaina de hombre araña. Pero también tuviste una, pues, que uno decía, ¿qué le pasó a Yabejaralo, hombre? Sí, no, no, la verdad que, la verdad que sí, 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 sí. Se tuvo momentos buenos, hubo momentos que por ahí se quedaban comprometidos en goles. Pero yo creo, honestamente, que fue más lo bueno que fue. Sí, sí, sí. De todas maneras, siempre uno como arquero, o sea, yo personalmente me han enseñado, y bueno, y gracias a Dios siempre he tenido eso, que uno como arquero siempre puede hacer algo más. Independientemente de los golazos que le hayan, y que le hayan hecho a uno, que se los haga, ¿no? Uno siempre dice, bueno, ¿qué pudo haber hecho? Estaba bien posicionado, estaba mal ubicado, y todas estas cosas, ¿sí me entienden? Pero todas esas cosas también son para aprender. ¿Por qué se va Arlan Torres? El profe se va, me acuerdo tanto, creo que él ya tenía, tenía, esa decisión si perdíamos contra Envigado. Me acuerdo tanto que jugábamos contra Envigado. Ese partido creo que lo íbamos ganando y lo terminamos perdiendo los puntos. Y las cosas no venían muy bien, no venían muy bien, y ese día el profe dijo, no, me voy. Me acuerdo tanto que estuvimos, estábamos todos en el camerino, en el botado y todo. Y el profe frenteaba, frente a todo el grupo, y le dijo a Don Tulio, no, Don Tulio, yo hasta aquí trabajo. Hasta aquí trabajo con el equipo, ta, 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 muchas gracias. Y se fue porque las cosas no venían saliendo tampoco de la mejor manera. Sí, pero aquí me surge una inquietud. Estaba Borja, estaba Tecla, estaba Bejarano, estaba Ayala, Erner, Erner. Estoy hablando del equipo que subió, el equipo que ascendió. ¿Y por qué de toda esa gallada, por qué de toda esa gallada solamente le quedó al hincha americano como ídolo Tecla? Porque seguramente, yo creo que el trabajo, el trabajo que hizo Tecla y la entrega, yo creo que eso le queda a la gente, lo que hacía en cada partida. De todas maneras, Tecla era el gran referente del equipo, el de más experiencia, yo creo que el de más ganador de muchas cosas. Y todas esas cosas las transmitía en la cancha, todo eso lo transmitía en la cancha y todas estas cosas. Entonces, tú sabes que al hincha le queda mucho eso. Además, Tecla era nuestro goleador. Tecla era nuestro goleador, un goleador en el Iguemar, entonces siempre. Y Tecla, independientemente de su edad que tenía, Tecla parecía a un niño de 20. Yo siempre lo dije, yo siempre lo dije. ¿Es verdad que llegaba más que para algo que tú? O sea, lo que Tecla hacía, Dios mío, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, tenía esa mentalidad como de niño. Tecla, nosotros entrenábamos a las 8 de la mañana y Tecla llega desde las 6 y media. 6 y media, 6 y media, uno ya lo ve en el gimnasio. Camellando, fortaleciendo, a veces, hey, quedémonos aquí haciendo definición y haciendo estas cosas. Y yo creo que eso a uno como jugador y como compañero que estuvo con el Tecla, la verdad que eso es magnífico. Yo creo que Tecla ha elegido para la gente por todo lo que hizo y porque en su momento yo creo que de ir a la América con tantas oportunidades que tenía en ese momento y de ir a la América y dejar todo por ir a la América y ascender también, tú sabes que eso le queda a la gente. Eso queda en la mente a la gente. Llega Polilla, ya estamos hablando de la A, ya se pasó esa historia, ya todo el mundo celebró, está Dios lleno, felicidad. Llega Polilla, con Polilla se comienza muy bien. Es cierto que ese berraco tornó de Bogotá, Fox, es verdad que ese bendito carro fue lo que jodió de entrada de Bogotá, eso es carreta. Mira, lo mejor en esa época que nos pudo pasar a nosotros como equipo y como jugadores fue la llegada de Polilla a Silva y todo su cuerpo técnico, Dios me bendito. A Polilla, yo creo que no solamente lo diría yo, sino todos los compañeros que lo tuvieron. A Polilla, dámelo siempre, que es su cuerpo técnico, hermano, qué calidad de ser humano, qué gran profesional y qué gran persona. Pero las cosas, bueno, al final prácticamente nos dieron porque nosotros, como tú dices, Polilla es la berraquera. Polilla llegó y nos sacó prácticamente desde infierno a los que prácticamente que habíamos ascendido, que habíamos conseguido la gloria. nos iban a matar nuevamente porque prácticamente íbamos a perder otra vez la categoría y llega a Polilla y, bueno, nos pucha el equipo para arriba, hermano. Y aparte de que nos salvan, llegamos a semifinales de la liga y conseguimos pase internacional a Sudamericana. Y eso fue algo bastante bacano, bastante chévere. Llegamos al torneo Fox y América, o sea, independientemente de que perdimos la final, me acuerdo de ese torneo, o sea, fuimos un espectáculo. Fue el equipo, todo el equipo, hubo un espectáculo, los refuerzos, me acuerdo de Kevin Ramírez, creo que estaba, Carmen, Carmelo, mucha, mucha, mucha gente. Y el equipo, la verdad, fue una locura, una locura. De ahí para allá, pues, ese cuento, no sé, ese cuento del carro, échame, échame ese cuento del carro, qué es esto del carro. Hombre, que el chico, ¿cómo se llama? Kevin Ramírez. Kevin, Kevin, Kevin. Que lo trae Polilla. Sí. Que el hombre se ganó el carro, el jugador del torneo. Sí. Y que varios jugadores de América dijeron, no, jugamos, fuimos todos, no él. Entonces, hay que vender ese carro y repartir el billete. ¡Ey! Mentira, eso es falso, eso es falso, falso, falso. Porque cada vez, bueno, ey, esto es lo que se va a dar, esto es lo que, lo que, lo que, lo que es el torneo, esto que lo otro. Bacano el que se lo gane. Siempre se reúne el grupo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer si se lo gana uno, si se lo gana el otro, esto que lo otro? Bueno, el que se gane un carro, que se lo gane, que se lo lleve o algo, ¿sí me entiendes? O si no, ey, repartamos. No, el que se ganara el carro, lo ganaba, ¿sí me entiendes? Eso era de él, eso era de él. Y eso, eso es bochinche, que eso fue por carro, que lo otro, mentira. Al contrario, todo el equipo se emocionó porque Kevin se ganó ese carro. Y eso, que a Kevin se demoraron no sé cuántos meses para entregarle ese carro y todo, y todo, y todo, y todo mundo, todo mundo, todos nosotros los jugadores en ese momento preocupados. ¿Qué está pasando con el carro? ¿Y qué es? ¿Por qué no te lo han entregado? Y esto que lo otro. Y él que no, que falta un papeleo, que una cosa, que la otra. Y nada. Yo creo que éramos más felices nosotros que el mismo Kevin que se había ganado el carro. Eso no, no, antes nada. Si se hubiese tomado la decisión de que el que se ganara el carro era para el equipo, eso se hubiera hecho. Pero no, no hubo ningún problema por ese carro. Al contrario, hubo una alegría inmensa porque es que, o sea, lo que demostró Kevin, o sea... Sí, jugó fantástico ese torneo. Pero ahí voy a este punto. Pero cómo ese equipo que jugó tan sabroso en ese torneo, después comienza a decaer. ¿Cuándo ya empezó el verdadero torneo? Yo te voy a ser muy sincero. Yo creo que... Mucho, mucho, yo creo que la presión del mismo torneo Fox, de todo lo que se demostró, de por ahí muchos jugadores que se esperaban muchas cosas que se demostraron en el torneo Fox, y al ver que no se conseguían las cosas en la liga, yo creo que la presión fue cogiendo... Se bloquearon. Y fue acabando a mucha gente, fue acabando. Se me está yendo la señal en este momento con Beja, voy y volvió. Sí. O sea, la presión siempre va a estar, siempre va a estar alta. ¿Rendiz o rendiz? Rendiz o rendiz, no puedes perder ni una recocha en entrenamiento, porque sabes que los hinchas se enojan y se te montan y te cogen y de todo. Pero yo creo que eso fue lo que pasó, hombre, seguramente eso fue lo que pasó. Para mí eso fue lo que pasó de ver a unos compañeros que demostraron tantas cosas, y compañeros que hicieron tantas cosas en su momento, su pretemporal, y ya cuando llega el torneo, y ver que las cosas no le salían, y de saber que todo el mundo está encima, hincha, periodista, está pendiente de que si la cagás, si no la cagás. Y yo creo que eso fue lo que le costó a muchos jugadores, y el equipo no pudo levantar, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo. ¿De dónde salió el cuento de que armaron los sindicatos al Polilla, y que vos eras el rey del sindicato? ¡Chá! Que era vos, que era yo. Que había un parche de morochos que dominaban Cazcajal contra otro parche de blancos. ¿Esa historia también la conociste? Hombre, nunca, hombre. A mí me da mucha risa cada vez que dicen lo del cajón al Polilla de Silva. Al Polilla de Silva, a esos que mencionan, a esos que mencionan, que somos y que lo que le habíamos, o que le íbamos a hacer cajones, éramos los mismos que cada vez que perdíamos, Walden. Y que muchas veces el Polilla quiso renunciar, y nosotros íbamos y le decíamos que no. Que no, y que no, y que no, y que no, y que no. El Polilla no se fue porque le hicimos cajón. Como yo te digo, lo que hablábamos antes, o sea, uno como un guauro. Todo lo que nos da Polilla cuando llega. Todo lo que conseguimos con Polilla. ¿Le vamos a hacer cajón? Unas personas que nos vinieron fue a ayudar y a sacarnos prácticamente nuevamente de ir al infierno. ¿Cómo vamos a creer nosotros que le vamos a hacer sindicato a Polilla? Polilla es un padre para todos, para todos nosotros. Y el equipo, siempre lo he dicho, lo que se vivió. Pero cuando Polilla dijo que, cuando se tomó la decisión de que Polilla se iba, eso fue muy bravo. Eso fue muy bravo, eso fue muy duro para muchos jugadores, muchos jugadores en camerinos llorando. Y muchas cosas porque era mucha impotencia, mucha impotencia de saber que la culpa no era de Polilla, sino nosotros como jugadores porque las cosas no se nos dieron. Y de él, el Polilla no fue que el Polilla perdiste y te vas. Te vas. Polilla perdiste. Sí, así fue. Perdiste. No, Polilla perdiste y te vas. Eso no va así. Eso no va así. ¿Cómo fue esto? Polilla va y presenta la carta de renuncia. Sí. Y se la aceptaron. La Polilla fue, para ver si le decían que no. Y le dijeron, ah, bueno, gracias, chao, hablamos. Venga, el profe sigue las cosas y eso fue lo que pasó. ¿Usted no esperaba ese golpe de esa manera? No, nada. No, nada. No, nada. Yo era uno de los capitanes ahí, me acuerdo tanto. Y el profe me lo dijo, me lo dijo. Me dijo, no, presenté. Y obviamente esperando a ver que no, vamos a sacar hasta adelante. No, se la aceptaron. Porque el equipo de las cosas no iba saliendo de la mejor manera. Y eso fue lo que pasó. No, fue que no, que Polilla te vas. No, porque no va así. Y el profesor, el profesor, personalmente a mí me lo dijo. Yo le agradezco mucho al profe, mucho, mucho. Y hoy, gracias a Dios, tenemos una buena amistad. De vez en cuando, por ahí, nos saludamos. Entonces, eso es lo que uno dice. Es como cuando el pecoso, hasta el pecoso también nos dijeron que nosotros le habíamos hecho. Sí, que yo voy para allá. Es que voy de cajón en cajón. Voy de cajón en cajón. De martillo y puntilla, de martillo y puntilla. Déjame ya voy con el carpintero. Pero vení. ¿Por qué el hincha pasó de tener un par de jugadores importantísimos? Uno en el arco de Jarano, que atajó la jugada, que sube al ascenso, que fue fundamental. Borja, que lo coreaban. Es más, que cuando Borja, un tiempo donde se lastimó, el equipo lo pedía a Borja. ¿Por qué pasaron de ser tan queridos a una parte de la hinchada, a prácticamente váyanse y no nos queremos ver? ¿Qué sucedió? ¿En dónde se rompió esa comunión? A esto que estamos hablando. Yo creo que el medio de la red y todas estas cosas, porque la gente ahora se deja llevar por las redes y a veces no ven las cosas, sino por lo que escuchan. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente, yo creo que se quedó mucho con el tema de que no, que estos, estos fueron los que Borja, Bejarano, Juan Camilo Agulo. Bueno, digamos, bueno, vamos atrás supuestamente de esos morochos que supuestamente te decían que dominábamos a Cascajal. Yo creo que mucho, 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 mucho se dañó el tema de esto cuando salió eso, que lo del cajón y estas cosas. ¿Sí me entiendes? ¿Te dolía esa? Hubo una palabra, hubo una palabra, hubo una palabra que yo no comparto en el mundo del de fútbol, pero ustedes se las aplicaron con todas, le llamaron los mercenarios. Ah, sí. No, pero eso, 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 eso de mercenario es lo mismo que te estoy diciendo. Los que escuchan y de pronto mucha gente de allá mismo, de ahí mismo, dentro del club seguramente salía a veces, de pronto a decir cosas y cosas que no eran así. Entonces, la gente se crea con eso, que mercenario, que una, entonces, ahora que quedaron campeones los jugadores en América, son unos mercenarios. Porque cada vez que uno consigue un objetivo o algo, siempre hay incentivos, siempre hay incentivos. Y se pidió un billete, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hay cosas por objetivos, por unas cosas, por esta, y se arreglan y se firman. Y cada vez que es de plata o algo, entonces, como la gente de afuera no sabe, entonces, lo que dicen es, ah, son unos mercenarios, son estos que los otros. Pero, el jugador solo piensa en la plata, en los otros que los otros, pero no saben que hay cosas dentro del club que se hablan, que se firman. Y entonces, a veces salen cosas que, bueno, la gente dice, uy, pero ¿cómo? Ah, es que este man era así. Ah, es que estos jugadores eran así. O sea, no, nosotros vivimos cosas. Yo tuve una, una, ahora que tú hablas de horas que horas como locoreaban y todo. Bueno, me acuerdo cuando estábamos, estábamos en una época, de esa época, creo que era el 2018, que nos fue de pésimo, en los otros años. Donde Borja, que era el goleador y que lo locoreaban, Borja, Borja, ahora decían que cuándo se iba. En pleno, pues está ahí, Borja, y me acuerdo tanto. Sí. Que Borja, ese día, ese día creo que hasta lo sacaron. O sea, me acuerdo tanto que en un tiro de esquina, Borja se me acerca y me dice, Don Veja, quiero abrir un hueco en esta cancha y me teme. O sea, eso a mí me partió el corazón porque es un tipo tan querido. Y Borja, como guerrilla, Borja, por eso. Entregadísimo. Por el América y por todas estas cosas, Dios mío, bendito. Y la gente termina así. Pero bueno, yo creo que también hubo confusiones de ese tema de Borja, una cosa de que aquí, que para allá. Y entonces, la gente también, ¿cómo así esto que lo otro? De Borja, una vez, no sé, que una declaración, entonces la gente también empezó a coger la mala con la gente, ¿sí me entiendes? Pero bueno, son cosas que uno que está desde adentro, que sabe cómo se vivieron y que sabe cómo es su trabajo. Yo creo que en lo personal siempre hemos estado tranquilos porque nunca, primeramente, se le hizo cajón a algún profesor como se dijo. Y menos al polilla de Asilga, Dios mío, bendito. A ese cuerpo técnico que hasta el sueldo y yo creo que a todo el mundo le extraña. El cajón al pecoso. Venga, antes de irme con el pecoso, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que con defensa e injusticia allá ganan? Pero ese día fue usted, ese día vos eras la araña negra, eras dinosof, eras... Atajaste de todo. De todo, de todo, de todo atajaste. Y llegan aquí y le meten se me cante paseo. ¿Qué pasó? No, nos agüevamos. Nos agüevamos, yo creo que... Ya. Nos agüevamos. Yo creo que... De pronto... De haber conseguido ese resultado tan importante en la Argentina, tan luchado, tan guerrillado, seguramente... Nosotros estábamos convencidísimos de que en Cali los acabábamos. Los acabábamos. Y nada, yo creo que nos metimos en una huevada que ese equipo nos paseo bien feo, ese equipo salió bueno. Atacarnos. Es más, ese equipo pareciera el local. Sí, pareciera, claro, claro. El visitante. Y la verdad que eso fue un golpe bajísimo. Un golpe bajo, la verdad muy triste, porque se perdía una división bacana, chévere, que después de tanto tiempo en un torneo internacional, y tener esa posibilidad tan cerca de ganar de visitante, y llegar a casa y perder de esa manera, goleado y bailado, eso fue jodido. Una huevada de nosotros. Una huevada. No huevada. Ahora vamos, al cajón, al pecoso. Al cajón, al pecoso. No, de ese... A vos con el pecoso no te fue bien, ¿no? Con el pecoso no te fue bien. No, a mí con el pecoso me fue de maravilla. ¿Sí? Claro, el pecoso me fue de maravilla, de maravilla. Yo creo que en esta vez del pecoso del cajón, no me metieron a mí porque yo me lesioné con un partido contra Jaguars. Sí. Contra Jaguars, me lesioné porque me desgarré. Estaba yo creo que, uf, en un momento brillante, mano. Ese de mi estrés, brutal. Y me lesioné, y bueno, yo creo que como un mes y medio, lesionado, y cuando estaba lesionado, me acuerdo tanto que en un clásico, en un clásico, me llega la noticia de que, que habían sacado al profe, de hecho, el profesor, el profesor Conde, me informa de la noticia que habían tomado y que habían decidido, y yo quedé como que, guau, como en este momento, y como se venían haciendo las cosas de bien, y todo, pero bueno, también se dijo que se había hecho cajón, que por muchos jugadores, que esto que lo... Que se habían parado. O sea, a esta América le dijeron, le dijeron, que se le paró al Polilla y se le paró al Pecos. No le pararon a Guimarães, porque no hubo tiempo de pararse. No, ay, no me sé, no hombre, todo eso, hasta con el profesor Guimarães, que yo tuve casi toda la temporada, un gran señor. Pero, pero, no, lo del Pecoso, lo del Pecoso, todo el mundo quedó hinchoso, yo quedé hinchoso, yo no estaba en ese momento, pues, con el equipo, porque estaba lesionado, la noticia, porque el equipo no iba mal. No, era cuarto, era cuarto. El equipo no iba mal y de repente se pierde un clásico, obviamente tú sabes que un clásico, eso cuando se pierde a todo el mundo, no. Y tú sabes lo que genera toda, no podemos, no podemos echar mentiras, lo que genera América y toda su hinchada, cada vez que se pierde un partido, o algo decisivo, es difícil, es difícil. Y en la cabeza, no solamente de técnicos, sino de jugadores. Y, y lo del Pecoso, yo creo que, como siempre lo dije, yo creo que no, en su momento no fue una decisión muy buena, fue una, una decisión yo creo que apresurada, pero que se respetaba y había que, y había que seguir adelante, pero eso de, de cajón y todas esas cosas, nada que ver, porque la verdad es que no teníamos grandes, grandes figuras, pero teníamos unos guerreros, ni los berracos, como Aristilleta, me acuerdo que, Jugador, jugador importante, venezolano, guerrerísimo adelante. y todos los que llevó, el profesor, Sierra, ahora que está en figura, Paz, todo el mundo, Quiñones, en su momento que, que, no se había lesionado, todos esos jugadores, Jonathan, en su momento, cuando, cuando estuvo bien al principio, ya después de que, se le cogió esa presión, y la gente amenazando, pero no fue que, nadie se le paró, nadie le paró al profesor, ¿quién? o sea, yo no entiendo, ¿quién se le puede parar al Pecoso Castro? Pecoso es jodido, Pecoso es jodido, ese señor es muy jodido, pero, ¿jodido en qué? es muy accidente con su trabajo, cuando está trabajando, le decía al jugador, al ciento por ciento, al ciento por ciento, así como un entreno, en la cancha, entonces, yo creo que, Pecoso también lo, lo marcan, y lo pintan por eso, pero no, ese es un amor, hombre, eso sí es un amor, oye, ¿veja mocho? Ah, sí, eso, 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 eso siempre lo he dicho, ¿te dio piedra? No, sabes que no, porque yo creo que tantos años que, que, que se tuvo en América, y tantos momentos que se vivió tan bueno, y momentos por ahí que no se daban, sabía que cuando, cuando las cosas estaban bien, ibas a ser, el puta es el Dios, pero cuando las cosas estaban mal, ibas a ser peor, cuando el tema de, de, de hecho, de dejar mucho, fue hace, hace, hace un año, en la misma época de, de Pecoso, en la misma época de Pecoso, yo creo que, eh, ya después de que, bueno, nosotros, nosotros no empezamos muy bien, pero después repuntamos, y en lo personal, a mí también estaba, en un nivel espectacular, y, ajá, una época que se me empezó a decir así, ya, me acuerdo tanto, cuando, yo me lesioné, yo me lesioné, eh, ya no, ya no me decían, ve a mucho, sino que, que me extrañaba, si me entiendes, que me extrañaba, que toque lo otro, ya cuando volví, ya cuando, ya cuando volvimos a la final, en el Perú, no van así, ve a mucho, pero no, son cosas que, son cosas que uno aprende, porque como yo decía, eh, como siempre digo, de Bejadeo, a mí me decían, Bejadeo, Bejagú, Bejaraña, Bejaraña, me hacían memes, de esas imágenes, de Dios, y todas esas páginas, pero bueno, yo creo que, gracias a Dios, yo por esas cosas, nunca me creía, uno tiene que creer en su trabajo, porque yo sabía, que en cualquier momento, cada vez que se perdía o algo, eh, la culpa iba a terminar de mi persona, yo siempre le dije a los muchachos, a todos los muchachos nuevos, o sea, ustedes no se preocupen, yo les decía, a ustedes no se preocupen, que aquí, todos los jugadores que han pasado, y todos los que conseguimos, y ascendimos, que el último que quedaba era yo, y que todavía, y que todavía seguía yo, yo les decía, no me preocupen, que el que falta soy yo, el único que falta, para que le cojan la cabeza, y chavo, soy yo, y así. Cosa loca esa, hombre. ¿Fuiste amenazado, de verdad, te amenazaron alguna vez? No, no amenazaron, una de esas veces, que cuando íbamos mal, que muchas veces lo he he hecho, tú sabes que iban allá a Cascajal, iban allá a Cascajal, la verdad, me amenazaba mucha gente, y todo eso, una vez, sí que entré, una vez iba en el carro, y bueno, casi se me meten, tres por esa ventana, y yo, y hasta ahí, pero yo sí lo puedo decir, a mí, por redes, o algo, o personalmente, nadie se me aceptó, decirme algo malo, te voy a esto, te voy a hacer lo otro, o esto, que lo otro, o nada, o yo también que hacía, lo que yo le decía a muchos compañeros, que ya lleva mucho tiempo, muchachos, no se crean de las redes, no lean, no lean ni lo bueno, ni lo malo, se acostumbran, se acostumbran a leer lo bueno, y cuando le viene el malazo, duele, y todo el mundo, se cae, para abajo, entonces, eso es mejor, esas cosas, eso halago, y que eso, yo decía, no, eso es mejor, dale, eso es mejor, seguir trabajando, seguir mejorando, ah, bacano, estás bien, ah, bueno, chévere, no créésela, porque pasa eso, ¿no entiendes? Cuando llegan las cosas, y cuando llegaban las cosas, es que en América, hubo una época, bravísima, muy brava, muy dura, muy complicada, y todo, en esa época, un tipo, imagínate, un profesional, como Carmelo, si, la decisión de ella, con tanta ilusión, que tenía Carmelo, ahí en América, y por tanta cosa, tocó irse, decidió irse, si me entiendes, pero no, muchas cosas, había muchos compañeros, muchos compañeros, le tocó irse, te vas a hacer las cuatro últimas, mejora, la primera, saliste mal de la América, sentiste que merecías algo más, que como América, te trató al final, no, no, o sea, yo, mal no salí, de la América, de la América, no te estoy hablando mal, te estoy hablando, el ambiente, ¿puedo haber sido mejor? Ah, no, 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 obviamente, puede haber sido mejor, puede haber sido mejor, puede haber sido mejor, porque de todas maneras, yo me acuerdo tanto, estábamos ganando las, las finales, ya prácticamente, estábamos eliminados, quedamos eliminados, que perdimos en pasto, cuando teníamos la posibilidad, de poder llegar a la final, perdimos en pasto, bueno, yo venía haciendo la, creo ya, nuevamente titular, y, ya faltaba, el último partido, faltaba como una semana, el último partido, y ya, una semana antes, todo el mundo, y toda la red, Pejarano se va, Pejarano se va, su último partido, su último partido, su último partido, su último partido, ¿sí me entienden? Y yo decía, guau, pero son cosas que yo decía, son cosas que obviamente, salían de ahí mismo del club, salían de ahí mismo del club, porque, porque, tú lo sabes, tú lo sabes, ustedes como periodistas, tienen su fuente, y tienen su fuente, y más tú, y el petiso, que son unos, son unos buanes, les digo yo, ¿sí me entienden? Ese petiso es jodido, entonces yo, entonces yo, pero yo ya sabía, y yo decía, guau, ¿qué es lo que está pasando? Maluco, porque no hemos ni terminado el torneo, ni nada, y nada, la noticia era, vejana no se va, vejana no se va, vejana no se va, vejana no se va, eso hubo creo que hasta fiestas, yo escucho en el Pascual, creo, cuando da noticia, mucha gente se alegraba, otra, la verdad que tengo que reconocerlo, que mucha gente, mucha gente, mucha gente, la verdad que, prese a uno su cariño, pero, 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 de todas maneras, yo creo que, hubiese sido, mejor salir de, de otra forma, además, yo ya sabía que, el mismo Don Tulio, no quería que yo estuviera ahí en el equipo ya, o sea, Don Tulio es el que te da la, sí, sí, la boleta, sí, Don Tulio es el que, que toma la, la decisión, porque me acuerdo, me acuerdo mucho, cuando llegó el profesor, Guimaray, y todo eso, yo estuve haciendo la pretemporada, sí, ya hablé mucho, ya hablé con él, y esto que lo otro, le comenté mi situación, de hecho, hubo una concentración para Miami, yo personalmente, tomé la decisión, de no concentrarme, porque, ya sabía que, que no me querían tener en cuenta, entonces, que me iba a concentrar, tenía que mirar, qué otro rumbo coger, pero, de resto, no, tranquilo, yo siempre estoy agradecido, nuevamente con América, y no con Tulio, porque, de todas maneras, hoy, yo vengo desde América, de acuerdo, y además, seguí siendo jugador de América, voy con la otra, si en diciembre te dicen, que tenés que volver, volver, ¿te volverías a colocar la camiseta en América? Claro, con mucho gusto, ¿ah, sí? Claro, con mucho gusto, el cariño, el cariño, el cariño que le tengo a la institución, yo creo que, que, que es muy grande, además, yo creo que, también, siempre voy a estar agradecido con América, no solamente por la, por la oportunidad, y porque siempre me dio las, las, las puertas, sino por el aguante, el aguante que tuvieron, y el día que me digan, si tengo que volver, a la América nuevamente, yo creo que, no tengo, ni que pensarlo, y no voy a tener, ningún, ningún rencor, ¿sí me entienden? Igual, las cosas van cambiando, las cosas van pasando, lo malo queda atrás, y lo que fue, ya lo que fue, fue. Ustedes voy a la otra, en diciembre quedas libre, América no, te das tu tiquete, y te vas, y te llaman del Deportivo Cali, ¿qué harías? Pues me voy, a tapar el Cali, claro, pues me voy, yo creo que, quedo libre, quedo libre, yo creo que además, esto, esto también es una carrera profesional, y como profesional, nosotros, nos debemos al público, ¿sí me entienden? además, el Cali es una institución, una institución, una institución grande también, donde cualquier jugador, querría jugar, y, 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 si se presentaría esa, esa oportunidad, esa posibilidad, hombre, ¿por qué, por qué no puedo tomar, la decisión de ir, a jugar al Deportivo, al Deportivo Cali? Porque tú, en América, no, muchos casos, muchos casos se han dado, además, de distintas formas, y todo, pero, 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 ya es lo externo, digamos, que el hincha, es que, le mete mucho morbo, a, a todas las cosas, yo creo que el claro ejemplo, el claro ejemplo, que lo tenemos aquí cerquita, es de mi hermano Juan Camilo, con todo lo que pasó, que se juega el equipo allá, y eso, es capitán allá, así como, así como, aquí le juega maravilla, es capitán allá, y, y esas son cosas del fútbol, esas son cosas del fútbol, pero, pero, claro. Pues, las dos últimas, la penúltima, algún perdón, que se le tenga que pedir al hincha de la América, por algo, algún perdón, que se tenga que pedir al hincha, por, yo creo que, perdón al hincha de la América, por, por, seguramente, por no, yo creo que por los momentos que, que, que no se nos dieron los, los, los resultados, siempre, siempre, siempre uno queda en deuda con, con el hincha, porque el hincha de la América, el hincha de la América, y si hay que reconocerlo, el hincha de la América, el equipo puede ir mal, o puede ir lo que sea, te putea, lo que sea, hoy te putea, mañana te ama, hoy te vas, mañana no te vas, el hincha de la América, siempre, está ahí apoyando, siempre está ahí apoyando, siempre está ahí apoyando, siempre está con esa ilusión, con esas ganas, y entonces, cada vez, yo sé, yo me acuerdo en ese, en ese año 2018, que no, no, no clasificamos, creo que en los, a las finales, en todo el año, esos huevos, uy, no, eso es lo peor que, que le puede pasar a uno como, como jugador de América, y de fútbol, y de cualquier equipo, pero de América, porque, hombre, tú en América, si pierdes un partido, no puedes ni salir, tiene que uno mandar a la esposa, o alguien, a que vaya a comprar el arroz, o la poza, porque lo ven por ahí, y a uno, y no, si me entiendes, la verdad que, son cosas que en el momento, si me dolieron, no poderle dar, esa alegría, al hincha, en su momento, y, y, y poder hacerlo sentir más, y de quitarle muchas veces, la ilusión. Yo tengo que preguntarte nada, Mati, va a ser una última, pero la voy a dejar ahí, va a dejar en picada, te la hago en privado, veja, te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga, bendiga, es bebé, ¿no? Una bebé. Sí, Leandro, no, un hombre, Leandro. Haz un hombrecito, vení, ¿lo tenés con aflito? Sí, sí, cholito, cholito, ahí como el mío, es como cholito. Yo te digo una cosa, ¿cuánto tiene, cuánto tiene, cuánto tiene el nene? Seis meses. Hermano, es espectacular, yo te veo las historias, no hay una alegría mayor que los hijos, vejará, no hay una alegría, no hay una inclusión. Sí, sí, es una bendición, gracias a Dios. Es una bendición. Dicen que me parece a la mamá mucho, gracias a Dios. No, lo mismo que mis hijas, gracias a Dios, todo el que las dice, si me parece a la mamá, le digo yo, Dios es grande, gracias, señor. La mamá me salgó, sí, afortunadamente está muy bien, gracias a Dios. Papá, te mando un abrazo grande, creo que hemos despejado dudas, hemos conversado riquísimo, recordamos épocas bolitas. Un abrazo, y quédese mucho. Ahora vamos a colgar esta historia en Facebook, la vamos a colocar en el canal de YouTube, y vamos a sacar los mejores pedazos para Twitter, para que todos estén pendientes. Calitos, con toda papá. Un abrazo y saludos a todos. Un abrazo para todos también. Señores, ahí despedimos a Calito Bejarano, y para ustedes, esperen, mañana a las 7 de la noche por Telepacífico, estoy con el Chino Recova, vamos a tratar de tenerlo también aquí, que sea en simultáneo por Instagram. El Chino Recova, Álvaro Recova, mundialista, figurón con Inter, estará también aquí con nosotros. Y el jueves, esperen que tendremos otro invitado especial, que Dios lo bendiga a todos. Feliz noche.